Esta es la colección Primavera-Verano de AB Accesorios. Desde su local de calle Salta 750, Adelina Bayer adelanta la nueva temporada y los colores de la primavera, contándonos que el verde lima es tendencia, como así también todas las tonalidades denominadas cítricas, y lo hace presentando superposiciones de collares y gargantillas, que exhiben un carnaval de piedras y dijes armónicamente engarzados. En esta temporada, mucho es más y mejor. En composeo a contratono, estas tonalidades marcarán tendencia. Las pulseras, aros y anillos son buenas opciones a la hora de elegir accesorios. Los bolsos y carteras adoptan formas de medianas a grandes, combinando colores y texturas e incorporando dijes que también se adosan a los cintos. Damos una vuelta de página para ofrecerle accesorios en la gama del azulino, un color que transmite confianza e importancia y está asociado a la inteligencia. Nuevamente las superposiciones de collares de varias vueltas y gargantillas, que exhiben dijes hindúes y cruces de colores. La variedad de matices de azules amalgaman a la perfección con las tonalidades plateadas, que equilibran y armonizan. Las mochilas aportan informalidad al atuendo y la que le mostramos es de eco, cuero y jean. Completan esta pasada de Gabriela López, a quien agradecemos, aros y bandana, que se lucen en un rostro perfecto.